hola cómo están cómo están sus pronósticos para esta noche en la casa de los famosos qué piensan ustedes cómo va a estar ahí estamos muy contentos verdad de que alicia por primera vez yo creo la pobre no va a ser nominada bueno las primeras semanas yo creo que no fue nominada pero qué gran peso se le habrá quitado a esta pobre mujer que la tuvieron semana tras semana nominada como como castigando la una y otra vez sus compañeros qué bien se debe de sentir este día de saber que no va a pasar por esa nominación que por primera vez gana un reto y ganó el mejor reto porque una suite una suite es una buena cama un jacuzzi pero acá abajo hay jacuzzi y buena comida también entonces valió la pena la espera valió la pena porque se ganó pasar a la final y no estar ya a merced de todos sus compañeros que lamentable todos estos compañeros realmente se puede mirar el la ambición y claro que para eso están para ganar los doscientos mil dólares por supuesto ese es el cometido pero no con tanta hazaña en contra de una mujer y yo creo que fueron casi todos todos los que se ensañaron una y otra vez con ella entonces y todavía todavía si se dan cuenta no llegan a la conclusión los que están adentro no llegan a la conclusión que todos los que han salido la mayoría de los que han salido especialmente los últimos desde celia para acá han sido personas que han tratado de dañar alicia no se han dado cuenta que nosotros el público los hemos sacado bueno después de ser nominados verdad porque si no son nominados no los podemos sacar y que los que permanecen ahí como cristina como pablo como kevin es porque no podemos sacar más que uno cada semana pero si por nosotros fuera estaríamos sacando tres a la semana y ya hubiéramos terminado con todo ese equipo malvado que le ha hecho tanto daño a alicia bueno esa es una y otra cosa pues que nos dio mucho gusto es que ya no va a haber salvación favoritismo desde el día de hoy ya no hay ese tal favoritismo donde tú puedes salvar a tu mejor amigo y otra vez fuera del público me encanta lo que alicia ha dejado decir en las cámaras sin ningún pudor diciendo que no es justo que no se vaya al zoom que todos ya pasaron por el zoom y ha hecho mucho hincapié en que gigi se vaya al zoom para que inmediatamente la saquemos claro que vamos a sacar allí pero pues se nos va a escapar otra vez cristina así como se nos escapó verónica varias veces por sacar a gabi ya la primera la sacamos a roberto fuera entonces ahora estamos con que en cuanto nominen allí pues no creo que se va a salvar vamos a salvar a manelic estarán de acuerdo conmigo por supuesto yo voy viajando hoy me voy a perder las nominaciones ya hasta de muy noche me voy a conectar vengo a méxico y viene a vueltas de ruedas esto estoy como a tres horas de la frontera con sonora entonces vengo aquí medio aburrida y dije me voy a poner a hacer mis comentarios diciéndoles que yo espero que esta noche nominen allí yo creo que va a quedar y en el zoom va a quedar manelico obviamente porque se le van a ir encima el hipócrita de kevin seguro la va a nominar igual pablo y cristina también y entonces pienso que se van a ir al zoom gigi manelic y cristina ahora fíjense bien ese mentado team equipo que era de cinco en el que estaba verónica que se creían tan fuertes y tan amigos que no son más que personas que no son sinceras ni en ellos mismos ahora ahí viene la verdad del juego porque aquí no hay amistad entre ellos no es cierto porque el día de hoy tienen que dominar nominarse entre ellos porque póngale que estos cuatro van a ir en contra de manelic si con dos votos cada quien pero todavía tienen que dar un voto a otro entonces yo pienso que los votos van a ser para nominar a cristina a kevin no allí y ahí va a empezar ya a menguar esa tal amistad porque era todo una hipocresía o sea se decían que eran súper amigos pero eso no es cierto la única que yo he visto es que alicia se ha sido amiga de manelic entonces ahí esta semana a partir de la dominación vamos a empezar a ver ya que esa tal amistad de este cuadro de estos cuatro que es kevin cristina y y pablo va a cambiar va a cambiar porque van a tener que nominarse forzosamente otra cosa muchachas este vamos a ver cómo procede lo de manelic 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 es el mejor apoyo que ha recibido alicia y la hemos defendido todos los seguidores de alicia la hemos apoyado muchísimo pero también manelic cuando entró yo yo mire en instagram que ella tenía 10 millones de seguidores y manelic ahorita está en 13 millones de seguidores o sea está muy muy fuerte la muchacha y es que la verdad es súper simpática como habla como se expresa tiene una cara linda un cuerpo muy bonito muy 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 cuidado se cuida bastante muy sincera como alicia entonces nos cae súper bien entonces todo podría pasar todo podría pasar yo creo que claro mayoría de gente aunque no tiene tantos seguidores alicia pudiera ser que manelic nos dé una sorpresa pero saben algo todos queremos que gane alicia y así debe ser porque alicia ha sido la pionera porque se lo merece pero si en el último casos hay otro ganar ganador que no sea alicia apostemos por manelic manelic ok siempre y cuando manelic no se le voltee porque eso sí les digo si manelic se le voltea a alicia en estos días que empiece a hacer equipo con los otros yo creo que va a haber una reacción del público no lo ha logrado kevin no lo han logrado nadie en volteársela ni cuando celia trató al principio se acuerdan que celia decía que ella se le iba a ir en contra que manelic se le iba a a ir en contra a alicia que porque iba a tener celos de roberto y nada que ver no fue así alicia no no se preocupó por eso entonces si manelic no se le voltea alicia y llegara a quedar como ganadora perfecto van a tener una gran amistad pero si manelic se le voltea para aliarse con estos cuatro yo creo que el público no se lo perdonaría y habría consecuencias en el sentido del voto pero bueno esperemos que gane alicia yo este no era fan de alicia pero ahora soy fan en el sentido de que la considero una gran mujer la he empezado a admirar porque que callo tiene cuando ve que la están rechazando y ella no le importa ella sigue sigue insistiendo les habla una y otra vez y qué bonito ayer que fue la mamá de pablo dejó entre ver que ella quiere a alicia no como no era quizás verdad porque ahí hasta le pregunto pero qué bonito ahora y y pues y y no me cae mal pero y iba a tener que aceptar su realidad verdad y no porque sea una gordita es que no tenga derecho a un hombre pues de buen parecer o famoso no eso no tiene nada que ver sino la manera como se ha introducido con pablo estuvo muy mal porque cuando tú empiezas a presionar a un hombre y a poner y hacer que todo se dé eso no es correcto porque entonces el hombre menos huye porque ella podía haber sido porque no porque no una novia para pablo porque no quienes pablo sea que tiene que ver que una mujer sea gordita la mujer es muy inteligente pero es muy calculadora estuvo calculando terreno lo separó de alicia por los celos entonces ahí empezó mal y creo que pues ya esa relación no no va a proceder si hubiera sido más inteligente yo creo que sí conquista el corazón de pablo yo pienso que sí aunque él ha tenido mujeres muy altas delgadas hermosas la mayoría güera por si mal no me equivoco pero yo no lo miraba como algo que no pudiera hacer con gigi pero se lo llevó de una manera que no es correcta agobiar tanto un hombre de presionarlo perseguirlo metérsele por esto que si en el pasado que si ya nos conocíamos o sea no todas esas cosas no que si por la biblia no eso no funciona no funciona y otra de las opiniones opiniones que les pareció lo de verónica yo pienso que aravena va a caer rendido a los pies de verónica verónica es una mujer también astuta muy bonita muy guapa pero es calculadora también y se ve que va con todo con aravena ya desde antes cuando empezó a darse cuenta rompió dentro de la casa de los famosos su noviazgo con este muchacho con el que le dio el anillo y ahora pues pidiéndole perdón a aravena aravena la mira mucho ya miraron ayer antier que se dio su bailadita con ella y ella está dispuesta si no ganó el premio de los 200 mil dólares en la casa de los famosos pues que dice me llevo a aravena y jorge si la acepta yo pienso que en un futuro va a sufrir mucho con ella porque él ya es una persona mayor ella es bastante voluntariosa es una muchacha ensimismada en su belleza se cree bastante entonces yo pienso que si se va a dar a esta relación pero no para mucho tiempo porque ahí va a ver celos de ambas partes especialmente de aravena porque ella es muy muy liberal con todo lo que estuvo contando ampliamente y cómo cambia de parecer le puede hacer otra vez lo mismo cristina muy lamentable como es cristina si pensaba ganarse al público mató toda posibilidad de llegar a ser una gran cantante porque se dedicó a traicionar a alicia a llevar y traer todo lo que alicia le comentaba venía y se lo decía al otro team hasta el día de hoy ella pensó que eso le iba a funcionar o así es de hecho ella chismosísima porque se se dio en los dos grupos por lo menos verónica siempre se mantuvo en el grupo que ya sabemos pero cristina no cristina estuvo en los dos bandos acá y allá acá y allá y eso de ser tibio no es bueno o eres frío o eres caliente así y está cristina pues no anduvo llevando y trayendo no hubo tiempo de sacarla esperemos que no a la final yo pienso que si sale gigi el lunes y hay perdón voy en medio de puros trailers aquí si sale gigi el lunes no sé pero parece que escuché que ya no va a haber nominaciones entonces vamos a ver cómo hacen la siguiente eliminación porque supuestamente nomás deben de quedar 3 en la final no sé cómo van a ser o quizás salgan 12 lunes ya ves que nos han estado dando sorpresas tras sorpresas bueno ahí me cuentan cómo les va yo esta noche no me voy a conectar porque estaré viajando estoy viajando en este momento me esperan mucho mucha carretera todavía y no voy a poder mirar pues la nominación de esta noche hasta que regrese a casa voy a regresar hoy mismo pero ya muy noche pienso entonces ahí me cuentan ok que tengan un excelente día y pues qué bien no lo hemos pasado con la casa de los famosos aunque hemos sufrido por alicia pero todo indica que alicia se lleva los 200 mil dólares ojalá así sea que tengan un excelente tarde